En duelo correspondiente a la jornada 14 de la apertura 2024 en la Liga MX de Menil, Atlético de San Luis recibió la visita del Club León, donde quedaron empatados a dos, resultado que deja con 10 puntos a las Potosinas y con 16 a las Esmeraldas. Los primeros minutos fue de ida y vuelta, aunque apenas al minuto 18 Daniela Calderón aprovechó un despiste en el área y abrió el marcador en favor de las Esmeraldas, que buscaron, insistieron y encontraron recompensa con la anotación. Las visitantes no bajaron los brazos y al 36 Eliana Ramírez logró incrementar la ventaja luego de varios remates en el área Potosina. Para el complemento, las locales salieron encendidas y apenas al 46. Fernanda Sánchez logró el primero de la escuadra Potosina luego de disparar en el área y vencer a Renata Cota en una jugada bien fabricada por cuenta de las dirigidas por Daniel Flores. En más de una ocasión, la escuadra Potosina intentó recortar distancias e irse al frente proponiendo con contragolpes y fue hasta el minuto 81 que Michel Gutiérrez, que entró de cambio, consolidó la igualada, marcando su segundo tanto en el máximo circuito femenil. Para la siguiente jornada Atlético de San Luis Femenil, se enfrentará ante Tijuana este próximo domingo 13 de octubre. Digo, la verdad, contento por el resultado, más bien tranquilo, más no contento, quisiéramos más obviamente, pero creo que también hay formas, ¿no? Hay formas de perder, hay formas de empatar, hay formas de ganar y creo que si estuviste en los últimos partidos, creo que también fuimos determinantes en esa parte en donde jamás bajamos los brazos y seguimos luchando. Entonces, esa parte creo que también es muy importante y es de felicitarle a las jugadoras porque hay veces que se gana dando un partido malo, pero hay veces también que se pierde dando un mal partido. Y los últimos partidos, como tú lo comentas, creo que también fueron partidos en donde se jugó relativamente bien, se jugó bien, sin embargo, pues obviamente también el rival cuenta, ¿no? Entonces, por esa parte tranquilo, pero falta salir contento, ¿no? Con esos tres puntos.